Medina y Luazes Abogados es un servicio a la ciudadanía concebido como despacho multidisciplinar y flexible. En derecho civil, separaciones, custodias, procesos sucesorios. En internizaciones y seguros, con responsabilidad médica y sanitaria, consecuencias de los accidentes de tráfico. En derecho laboral, con despidos, pensiones y jubilaciones. En inmobiliario, cláusula suelo, asesoramiento, concursos de acreedores, derecho penitenciario. La firma fue fundada hace casi una década por Ramón Medina, abogado especialista en derecho civil, administrativo, laboral y bancario, con décadas de experiencia en asesoría privada y empresa. E Isabel Luazes, abogada especialista en derecho bancario, penal y familia, abogada rotal y amplio currículo en gestión y asesoramiento. Además de ser socios de La Medina y Luazes, son pareja sentimental. Y han establecido su vivienda en San Leonardo de Yagüe, población donde tienen abierta una de sus oficinas, junto con las de Burgos, Soria y Zaragoza, donde se despliega un amplio equipo humano, capacitado para orientar a los clientes en los aspectos que les puedan preocupar. Están aquí con nosotros hoy en este programa Isabel Luazes y Ramón Medina, a quien saludamos y a quien agradecemos el que hoy nos acompañen para hablar además de algo que siempre nos interesa, de cómo se apuesta por la comarca de Pinares y cómo se hace en un sector como es el de la abogacía, que de alguna manera parece que está siempre más delimitada a las ciudades, ¿no? Cómo se apuesta también desde el mundo rural. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a vosotros? Y Ramón Medina, ¿qué tal? Ramón, bienvenido. Bien, Juan, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Estamos encantados de que estén ahí con vosotros, todos los expertos. Y yo tengo que hacer una pregunta obligada. ¿Cómo habéis vivido esto del COVID y cómo habéis visto estas sentencias, que ha habido sentencias que incluso has sido contradictorias unas con otras? ¿Cómo habéis vivido esta situación del COVID? ¿Cómo lo veis? Bueno, ha habido sentencias contradictorias, pero básicamente porque ha habido un poco el reino de taifas en la que cada gobierno quería dar su punto de vista, cada uno hacía una lucha política para poner sus teorías, imponer sus teorías, y luego ha tenido que venir a acudir a la judicialidad de estos temas como coche escoba para poner las cosas en su sitio. Con un poco de orden, ¿no? Sí, sí, porque si no esto cada uno iba por su lado y se ha recurrido a la justicia como último término de coche escoba, bajo mi punto de vista. Sí, yo creo que realmente el problema que hemos tenido con el COVID fundamentalmente es que era una situación nueva para todos, incluso para lo que era legislar. No se había producido nunca algo parecido y era tan sumamente novedoso y había que tener un margen de reacción tan rápido que era casi imposible analizar cuáles eran las posibles consecuencias de esas decisiones que se estaban tomando. Entonces, como dice Ramón, al final quien ha tenido que venir a poner un poco de sentido común, al final ha sido los juzgados, la justicia, para unificar esas sentencias y esas contradicciones que se habían venido dando. ¿Por qué? ¿Y vuestro trabajo cómo lo habéis llevado? ¿Habéis, imagino que hubo una época que estuvisteis cerrados, luego teletrabajando, habéis tenido distancia a juicios durante esta temporada o...? Ha cambiado radicalmente la cosa y ha habido diferentes etapas. La primera en la que todos no sabíamos dónde estaba el enemigo, por dónde venía el aire y ahí sí que hubo un parón tanto social como laboral en los que los juzgados incluso, con los funcionarios, los magistrados, los fiscales, pues tampoco querían afrontar otros problemas diferentes al que realmente había encima de la mesa. Y luego ya cuando todo se más o menos normalizó durante la segunda ola, ha cambiado radicalmente, aunque se ha ido suavizando y normalizando con respecto a lo que antes pasaba. Me explico. Ahora se tendía en los primeros momentos a hacer todo telemático, informatizado, incluso los juicios eran, las declaraciones eran telemáticas de forma que nosotros estábamos en nuestro despacho y no nos juntamos para nada en las salas de los juzgados y era curioso porque igual en una pantalla estaba prisión, en otra pantallita estaba el magistrado haciendo las preguntas, en otra pantalla los abogados, en otra pantalla el procurador y lo hemos llevado bastante bien. Ahora cada vez más se va volviendo a la normalidad, aunque es cierto que con el último Omicronon ha habido otra vez vuelta atrás, pero ya de nuevo, y esperemos, ojalá, ojalá, no me confunda, volvemos de nuevo a combinar lo telemático con lo presencial. Porque sí que es cierto de que parece que lo telemático ha venido como a quedarse, ¿no? Tiene que decir que muchas de las actividades que hemos aprendido a hacer, que ninguno éramos conscientes de lo que éramos capaces de hacer, han venido a quedarse, ¿verdad? Yo creo que realmente, a ver, en el tema de justicia sí que había habido ya un inicio anterior a todo esto, nosotros ya habíamos empezado a tener lo que era la tendencia a papel cero, todo lo que es la documentación, de presentar las demandas, todo lo que las acompaña, ya iban informatizadas, escaneadas y presentadas por vía de internet, e incluso expedientes judiciales entre los juzgados. Efectivamente, como decía mi compañero, el tema de los juicios telemáticos se nos impuso un poco a la fuerza, de repente, y debido a la situación que se dio, la situación pandémica. Y sí que era algo a lo que se pretendía atender, pero tuvimos que acelerar todo ese proceso para adaptarnos. Quizá, ¿cuál era otro de los hándicaps que hubo? Pues que los sistemas informáticos todavía no estaban perfectamente diseñados para estas funciones, daban fallos. Unos juzgados utilizaban el sistema oficial, que se llama videojusticia, otros juzgados utilizaban otro tipo de plataformas informáticas para realizarlos, y hemos tenido que un poco todos irnos adaptando, irnos juntando, irnos coordinando para que funcionara. Efectivamente, yo creo que viene para quedarse. Ya creíamos que esto iba a volver a la normalidad total, decíamos, bueno, después de la pandemia, que todavía estamos en ella, que no hay que lanzar las campanas al vuelo, aunque la incidencia sea menor, y nos llega ahora una invasión, una guerra aquí en Europa. ¿Cómo la estáis viviendo vosotros? ¿Cómo la estáis sintiendo? Bueno, pues bajo mi punto de vista es una invasión en toda regla a los derechos internacionales, que tanto han costado, la paz internacional que tanto ha costado conseguir a nivel de Europa y a nivel mundial. Evidentemente no se ha conseguido, pero esto mueve el árbol completamente de la paz social, e incluso se está amenazando a los países que intentan ayudar a Ucrania a defenderse, se está amenazando realmente a los países que quieren ayudar, lo cual para mí es una invasión flagrante contra los derechos internacionales. Yo creo que no solo contra los derechos internacionales, al final lo que estamos infligiendo son los derechos humanos, está vulnerando el mayor de los bienes que existe, la vida, o sea, se está yendo, atentando contra muchísimas personas. Estamos viendo una situación de tragedia humanitaria brutal, familias desoladas, familias separadas, niños que no saben dónde están sus padres, se están produciendo robos, abandonos de domicilios, se está descendiendo a lo peor de la raza humana, ¿no? Entonces yo entiendo que esto tiene que producirse una unión a nivel mundial para pararlo. No se puede permitir la situación que se está viviendo con Ucrania. Es increíble, ¿verdad? La verdad es que es increíble. Muy bien, de tu voz en Pinares la verdad es que somos muy aliados de los valientes. ¿Cómo se hace batería un despacho en Burgos, otro en Soria, otro en Zaragoza, ahora en San Ardo? ¿Cómo se vive esto? ¿Nosotros nos volveis un poco locos? No, en la fe de la noche a la mañana todo es un proyecto que se va madurando, se van abriendo puertas y cerrando otras, van pasando compañeros por el despacho y entrando otros. Lo que sí que es cierto es que Isabel y yo nos hemos consolidado bastante fuerte en nuestros despachos, previamente a fundar el despacho, el grupo Medina y Luaz de Sociedad Limitada. Cuando decidimos crear un despacho en Pinares, en la comarca de Pinares, ya estábamos con los dos despachos funcionando de una forma fuerte en cada uno de los dos sitios, Burgos Soria. Decidimos poner uno en medio, nos encantaba la comarca de Pinares, el sitio nos daba igual estar en Autoria, en Salas, en San Leonardo, que de hecho estamos allí ahora, a Baleno, cualquier sitio de allí nos parecía oportuno. Creíamos que había una posibilidad de mercado y probamos, probamos manteniendo nuestras sedes y la cosa ha salido bien. Estamos muy contentos, de hecho hemos adquirido propiedad allí donde estamos, en la sede física. Hemos contratado ahí una persona a Belén, Belen Oteo, que es una fantástica administrativa y nos lleva todos los despachos, tanto el de Burgos como el de Soria, como el de la zona de comarca de Pinares y el de Zaragoza, que también funciona a un nivel importante. ¿Es fuerte? Sí, mucho. Creo que lo llevamos bien y estamos siendo muy bien acogidos, por lo cual estamos muy contentos, a pesar de que tenemos mucho trabajo, de lo cual no nos quejamos. Y el equipo humano que tenéis ahí, aparte de Belén, con la que tratamos. El equipo humano, sí. Cercaramente el equipo que tenéis también en cada uno de los sitios. Tenemos muchos colaboradores, como dices, tenemos un equipo humano importante, tanto de abogados como de procuradores, como de otros profesionales, contamos también con peritos, contamos, bueno, pero bueno, como dices, y luego en concreto en la zona de Pinares, pues efectivamente tenemos a nuestra administrativa, a Belén, que no solo es nuestra administrativa, es nuestra salvadora en un montón de momentos, nos aguanta, nos coordina, nos soporta, o sea que bueno, muy bien. Luego también tenemos a Marisol, que nos ayuda a que todo se mantenga en orden, a que todo esté perfecto para cuando tenemos allí a la gente, y bueno, estamos muy contentos, la verdad. Y desde el despacho, ¿qué es lo que tocamos? ¿Cómo es derecho civil, laboral, indemnizaciones, o todo un poco lo que va llegando? A raíz de la pandemia, bueno, lo que va llegando, por supuesto. Esto es como en todos los negocios, pero hay unos sectores en los que te especializas más, o la sociedad te especializa más. Como bien decías hace un momento, el COVID ha tambaleado los pilares de muchas cosas, y esta también. Los problemas siguen existiendo los mismos, tú vas a tener un alquiler, tú vas a tener un vecino molesto, y esta señorita va a tener un problema con la finca de al lado. Estos existen igual, pero se han incrementado. ¿Qué pasa? Pues que ha habido problemas que ya existían, pero se han vuelto muy grandes. La convivencia social, por ejemplo. Mucha gente se ha dado cuenta que tiene marido y que tiene mujer, ahora cuando tenía que estar en casa ha metido a los dos, y se ha dado cuenta del carácter que tenía cada uno de los dos, que no digo que sea malo el de uno ni el de otro, pero chocan, pueden chocar perfectamente, y todos sabemos a qué me refiero. La violencia infantil, juvenil, también se ha incrementado de una forma muy considerable. Yo no tengo hijos, pero yo veo la situación, tanto en el despacho como en mis amigos. Los chavales, pues, estar metidos en casa y cambiar sus hábitos y sus costumbres, como digo yo, muchos padres han enterado que su hijo fumaba ahora, ¿no?, cuando ha tenido que estar encerrado en casa. Entonces, a partir de ahí, todos estos problemas han crecido, los despidos. Bien, pues todo esto ha incrementado los problemas que había anteriormente. Y lo que sigue es cierto es que estamos tocando ahora muchísimo, desde hace varios años, el sector de consumidores. Todos los problemas que ha habido con las famosas cláusulas de suelo, los gastos hipotecarios, todos estos líos de ir contra las entidades financieras para que le devolvieran lo que indebidamente habían cobrado a cada uno de los clientes, pues esto lo estamos tocando muchísimo. Ahora, con el famoso cártel de los coches que está en boca de todos últimamente, que te devuelven un 10 y un 15% de la cantidad que tú pagaste, si compraste el coche entre, pero recuerda que era de febrero del 2006 a agosto del 2013. Pues toda la gente se está enterando por los medios de comunicación, también se hacen publicidad indirecta, despachos, que no voy a decir el nombre, pero que salen mucho en televisión con problemas de estos. En todo caso, por ahí van los tíos. Tocamos derechos, facilitar el derecho de todo tipo, tanto penal como administrativo, como derecho a los animales, derecho de extranjería, derecho civil, lo que comprende testamentarías, problemas entre linderos, los pueblos, no sé, todos los sectores. Mi compañera apuntará algo más al respecto, sí. No, sí, yo creo que es un poco lo que dice Ramón, ¿no? Al final, vivimos en comarcas pequeñitas, no vivimos en Madrid. En Madrid quizá puede haber una especialización, porque hay un mayor número de despachos, porque hay un mayor número de volumen de negocio de cada parcela, y puede haber esa especialización más concreta en los asuntos. ¿Cuál es el problema? Que donde estamos no se puede tender a esa especialización tan, tan concreta. Entonces, bueno, como dice, pues nos vamos adaptando un poco a lo que va viniendo, y además hay que ir viendo también el movimiento de la sociedad y de lo que tenemos alrededor, y que es lo que nos están pidiendo las personas. Quizá parte de ese movimiento y de esa evolución de la sociedad está en esa defensa de los animales, que nos ha llamado positivamente que este sea uno de vuestros ejes troncales, ¿no? Hombre, es uno de nuestros ejes, creemos firmemente los derechos de los animales, estamos muy contentos con la última reforma del Código Civil, ¿no? Que los animales han dejado de ser considerados cosas. Ahora ya no son objetos inanimados, ya no son una mesa. Antes eran considerados como que fueran una mesa o como que fueran un coche, se podían comprar, se podían vender, se podían deshacer de ellos, pero ahora no. Ahora forman parte de nuestras familias. Es más, incluso nosotros de momento no lo hemos hecho, pero no tardará. Si hay una separación o un divorcio, ahora hay que regular con quién se deja el perro, con quién se deja el gato y cómo se visitan y cómo se alimentan. Sí, sí, sí. Es que es una complicación más, ¿no? Claro, este es un añadido más. Y el abandono que hay muchas veces, ¿no? Y el abandono también. Y sobre todo nosotros hemos hecho campañas de, una vez que pasan los días de Navidad, pues parece que, bueno, hay muchos regalos de animales, pero luego ya una vez que pasan, pues se dejan, se arrinconan o se abandonan en los sitios. Pues sí. Así es. ¿Cómo veis? Yo tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Cómo veis la justicia? O sea, vosotros la estáis sufriendo todos los días. Desde fuera sí que vemos que todavía no se acaba de poner al día, que hay mucha reivindicación de, o sea, como que faltan medios, como que falta personal, como que no se acaba de poner al día. ¿Cómo lo veis de dentro? Realmente estamos asistiendo, mejor de punto de vista, a un cambio generacional en cuanto a la informatización, pero esto no solamente en la justicia, sino en cuanto al día a día. Hace 10 años no estábamos todos como tontos con el móvil en la cafetería o en el autobús. Ahora sí, si haces una foto hace 10 años y la haces ahora, algo ha pasado. Pues con la justicia igual, el papel tiende a desaparecer, ya no queremos que esté todo con los tochos aquellos de los juzgados y los funcionarios vengan a buscar papeles, pero hay un problema. Hay que adaptarse a los medios informáticos, porque todos estos medios están muy bien cuando los sabes manejar, pero si no los sabes manejar es un estorbo y te puede crear graves problemas. Yo confío en que sí que esto va a funcionar, igual al principio hay que tener un poco de paciencia por parte de magistrados, funcionarios, personal en general, procuradores, que llevan mucha carga con este tema informático, y por parte de los abogados también. Irnos adaptando poco a poco hasta que la máquina esté engrasada y funcione. ¿Todo esto por qué lo digo? Porque todo esto va a redundar en mayor agilidad de la justicia, que quizás sea uno de los problemas que adolece de toda la vida en España, porque siempre nos hemos quejado de la tardanza de la justicia, que puede ser muy justa una sentencia, pero si ha tardado un montón de tiempo, ya no, deja de serlo. Claro, claro. Por ahí va. Bueno, los tiros, al final tiene que decir que los juicios, o sea, por supuesto que la justicia tiene que ser tranquila y no sentenciar cuando la sangre está caliente, por decirlo de alguna manera, pero sí que es cierto de que a veces los procesos duran años y años y años, cuando llegan las sentencias ya son ridículas, ya no tienen razón de ser. Así es. Uno de los temas también calientes en la sociedad actual es el tema de la inmigración, de los inmigrantes. Esto también ha generado un mayor volumen de trabajo, a vosotros también, el tema de los derechos de extranjería. Por supuesto, o sea, el tema de permisos de residencia, el tema de acceder al mercado laboral por parte de un extranjero, el tema de asilo, que ahora con el tema ucraniano va a haber una ola brutal de peticiones de asilo por parte de ucranianos, como ha habido recientemente, ha habido mucha petición de asilo por parte de venezolanos y otros países que están en conflicto. No nos olvidemos que, evidentemente, la tragedia que tenemos en actualidad es Ucrania, pero que seguimos teniendo un montón de países que tienen una realidad social muy trágica, ¿no? Y sí que es cierto que todo lo que es la integración de los propios extranjeros en la sociedad, la adaptación de costumbres. Cuando vienen con ciertas maneras de realizar las cosas y las tienen que integrar en una sociedad que está acostumbrada a hacerlas de otra manera diferente, ese encaje puede producir conflictos. Esos conflictos muchas veces se acaban judicializados y también hay que resolverlos. Entonces, bueno, sí que es cierto que, como dices, ha habido una gran cantidad de inmigración y, evidentemente, también genera una cantidad grande de asuntos judiciales. ¿Y cómo veis desde el despacho, la perspectiva de la comarca? ¿Sí que os acuden casos de toda la zona de Pinares al despacho de Sonato? ¿Sí que os llegan de Quintanar, de Covaleda, de la zona de Pinares? Así es. Hemos tomado la filosofía de que estamos en Pinares, que no estamos solamente para una zona concreta. No, estamos en toda la zona de Pinares abarcando, pues como bien decía Isabel hace un momento, pues hasta salas, hasta abejar, tirar para Covaleda, pues todo ese espacio, que tienen problemas muy parecidos porque las sociedades se parecen bastante, fruto de que somos muy parecidos en educación y en formas sociales, en formas de producción, en formas de ganadería, de agricultura, de manutención, de todo. Entonces, en el fondo nos parecemos todos. Los problemas de que pasa mi vaca por la finca de al lado existen en Ontori, existen en Navaleno y existen en Covaleda. Quien dice esto dice otros muchos problemas, pero sirva como ejemplo. Entonces, nuestra fe, nuestro afán, es en que sea toda la Comarca de Pinares la que podamos servir y dar un servicio bueno y que la gente hasta ahora no lo está reconociendo, pues que siga así. Muy bien. Porque esto se nota sobre todo medio largo plazo, porque la gente primero tiene que confiar, es decir, pero bueno, vosotros ya lleváis un tiempo y ya se puede hacer un análisis. Hombre, nosotros, a ver, como abogados a nivel personal, cada uno llevamos más de 20 años ejerciendo, o sea, que llevamos mucho tiempo. Y en la zona de Pinares, en concreto, llevamos ya 8 años. 8 años en que, efectivamente, al principio, pues va entrando un casito, luego otro, te van conociendo, uno habla con su vecino, porque le ha ido bien, el otro comenta, ven tu placa, pues estás cercano. También yo creo que eso le da mucha garantía a la gente, la cercanía, el saber que estás ahí, saber que estás al lado de ellos y que no tienen que desplazarse 50 kilómetros si tienen una duda sobre su caso, que pueden confiar en que les vas a tener una atención relativamente rápida, dentro de la medida, lógicamente, de lo posible, pero que estás allí a su lado. Hemos comentado antes el tema de que cada vez, bueno, se va evoluciendo más, se van metiendo en los procesos informáticos, pero creéis, ¿cómo veis el futuro de la profesión? ¿Creéis que al final hay demasiados abogados? ¿Cómo lo veis? ¿O están cubiertas bien las zonas con diferente número de abogados? ¿Cómo veis la profesión? Yo creo que, a ver, para mí un problema de la profesión parte de la base de la profesión. Es que creo que las carreras tendrían que tender a tener mucha más práctica, más que teoría, que los alumnos salen relativamente formados. No digo mal, pero digo, ¿qué les falta? Quizá ese nivel de prácticas, que ahora se ha conseguido algo más con el máster de acceso a la abogacía, que tiene un año, por así decir, un segundo año, en el que sí que formalizan una parte de prácticas. Pero que si se fueran iniciando desde el principio en realizarlas, en hacer simulaciones de juicios dentro de la facultad, en realizar determinada actividad judicial que ellos ya pudieran ir viendo, pues creo que avanzaría bastante. A partir de ahí, se lleva un montón de años oyendo que la figura de los procuradores va a desaparecer, no sé hasta qué punto se producirá o no se producirá. Y puede transformar un nuevo profesionalista. Exactamente, se podrá transformar. La profesión, si somos muchos, yo creo que hay cabida para todo el mundo. Al final, hay tantas personas, todo el mundo acaba en algún momento de su vida teniendo que acudir, no digo por un problema, sino por una consulta o por una duda a un abogado. Entonces, bueno, creo que puede haber trabajo para todas las personas. Sí, a ver, como todo, la sociedad va ahormando cada una de las profesiones. Se ve claramente si sobran bancos, si sobran bares o si sobran abogados. En este caso, yo creo que abogados no sobran. También es muy diferente estar abogado en una comarca de Pinares hasta el abogado en Bravo Murillo de Madrid, en la que dos casas más allá tienes una placa, seis placas, al lado otras tantas. Es una lucha muy diferente y de eso no puedo hablar porque no tenemos despacho físico en Madrid. Pero creo que es muy diferente acanarte al pueblo, a la comarca, como es nuestro caso. Claro, pero también es de todo. No tienes, pero puedes tener, ¿no? Puede pasar. Nunca se sabe. ¿Vais a seguir un poco con la expansión o consolidar los despachos que tenéis? ¿Qué ideas tenéis? Estos momentos que pueden cambiar. De momento consolidar lo que tenemos y bueno, sí que nos gustaría a futuro poder tener más gente empleada con nosotros y poder abrir otras sedes. Pero bueno, de momento la verdad que estamos contentos con las sedes que tenemos y queremos seguir en ellas. Muy bien. Pues nada, agradeceros que hayáis estado con nosotros estos minutos y que transmitéis mucha ilusión y que os vaya todo perfecto. Muchas gracias a vosotros. Muy bien. Nosotros ya sabéis que lo que podamos colaborar y nosotros estar ahí, pues apoyándoos, también lo haremos. Pues igualmente, todo lo que sea, apoyar espíritus como el vuestro, como tu voz de Pinares, estará siempre en nuestro objetivo poder ayudar y colaborar en lo máximo posible. Muy bien.